En las últimas horas se registraron 35 nuevos casos de la COVID-19 y del 13 al 17 de marzo se va a aplicar primera dosis Abdala y refuerzo para personas de 18 años y más en 94 centros, 94 centros de salud. Así es que consulta la página de la Secretaría para ver dónde hay vacuna y también le recuerdo que los módulos de pruebas antigénicas se mantienen en los centros de salud de Jutepec, Temitzco, Cuautla, Jojutla, Totolapan y Sosocotla.